Hola a todos, saludos, acá con otro video de los bloques de Bitcoin, recuerden, una serie de conversaciones sobre la cultura Bitcoin, hoy con un invitado de la comunidad, que he involucrado desde hace tiempo, alias Nemesis, Daniel Cariño, bueno, tenemos tiempo ya juntos conociendo, nos conocimos por la comunidad, por Bitcoin, y bueno, hoy Daniel nos estará contando algo de su historia con Bitcoin, nos estará contando cómo ha sido su proceso de involucrarse con estas tecnologías, las monedas, criptomonedas y con Bitcoin. Bueno, Daniel, si quieres, preséntanos, preséntate, tu nombre, si tienes alguna red social, menciónala y comenzamos aquí a conversar un rato. Gracias por estar acá. Hola Aníbal, saludos. Muy bien, ¿cómo está todo? Bueno, creo que muchos en la comunidad me han conocido por ahí, porque me conocen como Nemesis, el de los DASI. Así fue como que me comienzan a conocer en el Satoshi. Porque yo me vengo involucrando en la comunidad a raíz de, vamos, que todos comenzamos mediante la minería de cripto. Ok. Y bueno, para el que me conoce, yo siempre he trabajado con parte de las criptomonedas desde hace mucho tiempo y este, mi involucro, mi, vamos a decir que llego a la comunidad, gracias, este, a lo mismo que entramos. Todo el mundo estaba minando Bitcoin en ese entonces. ¿Estamos hablando de qué fecha más o menos, Daniel? Disculpa, ¿qué año? Mira, alrededor, yo me vengo involucrando alrededor de noviembre, no tengo una fecha en sí, pero sí me acuerdo a los meses, que era como octubre, noviembre del 2015, comenzando lo que dice usted. Ok. Que es cuando nosotros aparecemos en la escena del Satoshi, donde nos conocemos, que ya entro en la etapa del trading. Este, ¿cómo llegan las criptos a mí? Que muchas personas dicen, oye, Nemesis, ¿cómo fue que llegaste a los mismos de las criptos? Porque sabemos que compraste a la temprana edad, este, ¿cómo fue que llegaste? Ok. La realidad fue que, este, nosotros trabajamos en un taller de electrónica, de reparación de kilos, de computadoras, laptops, tarjetas de video, y nos empezaron a llegar de repente, de la noche a la mañana, una cantidad de GPU, para reparar que ni idea de dónde, qué es lo que estaba pasando. Ok. A raíz de eso nos enteramos de, de que la minería cripto, no sé, que se había elevado en el país, y ya nosotros estábamos empezando a sentir los síntomas de que necesitaban como que alguien que reparara las tarjetas de video, y en ese entonces no había como que un taller dedicado. Yo siempre trabajé toda mi vida a nivel de electrónica, pero muy poca gente lo sabe. ¿Qué pasa? Que para ese entonces, estaba el problema de que las personas que estuvieran involucradas con, involucradas con cripto, eran perseguidas en ese entonces. Entonces uno siempre tenía que andar, tú sabes, bajo perfil, cuidándose en el anonimato, que nadie supiera dónde uno vive, dónde uno trabaja. Sí, vamos aquí a hacer referencia, porque quizás la gente no sabe, no lo hemos mencionado. Pues Dani, Dani está en Venezuela, quizás no vamos a decirle el estado, pero está en Venezuela, y como sabemos, en Venezuela siempre desde hace cuatro o cinco años, bueno, por el estado político que está inmerso en Venezuela, el régimen, pues en el pasado, sigue existiendo, pero en el pasado hubo alta persecución contra los mineros en especial, la gente que estaba minando Bitcoin. Entonces, pues a eso se refiere aquí, Daniel. Pues sigue, está muy interesante la historia, Dani. Bueno, lo que sucede es que comenzamos a, como lo había comentado, comenzamos a reparar diferentes tipos de GPU, y ya conocíamos Bitcoin donde trabajamos, pero no nos habíamos involucrado como tal. Bueno, yo llegué, en realidad llegué a conocer Bitcoin alrededor de los 450 dólares, más o menos, y para ese entonces necesitábamos probar las tarjetas de video de manera que quedaran bien reparadas. Ok. Y la única manera de probarlas era colocándolas a minar. ¡Oh, fantástico! Sí, sí, no, la única manera era colocándolas a minar, y en verdad eran demasiadas, eran demasiadas tarjetas de video. Este, y a veces teníamos que pasar hasta un día completo configurando todos los riesgos que llegaban, y nos llegamos a preguntar qué moneda era la ideal para minar, para que las tarjetas de video soportaran la reparación. Teníamos entendido que estamos en un país que, de por sí, es caluroso, y para donde iban ahí las tarjetas necesitaban de verdad soportar la potencia. Ahí es cuando conocimos un algoritmo que se llama X11, que es el algoritmo de Dash. Es el de Dash, sí. Ajá, el de Dash. Entonces, me acuerdo que la primera prueba que hicimos fue con, con seis, con seis, no me acuerdo muy bien el modelo. Pero en ese entonces, no me acuerdo muy bien el modelo, en ese entonces una tarjeta de ocho gigas, que era bastante, bastante top model en ese entonces, y sacaba unos cien o doscientos Dash al día, o cada dos días. ¡Wow! Sí, en ese entonces, laminábamos de manera que veíamos el estrés que se producía en la tarjeta, lo estudiábamos, y ahí le hacíamos las mejoras, no, íbamos arreglando la tarjeta, íbamos bajando la temperatura, íbamos como que calibrando. Y nos dimos cuenta de que Dash era la esencial para probar todas las tarjetas que reparaba. O sea, que prácticamente tu historia, porque bueno, como Nemesis mencionó al comienzo del video, que él lo conoce como Nemesis Dash, el chico Dash o algo así, pues lo asocia mucho con la moneda Dash, porque, pues como él está contando aquí prácticamente, su relación con Dash fue, fue una, una coincidencia, ¿no? Que usted, fue que decidió probar las tarjetas y bueno, y Dash era la moneda ideal para, para minarla en esa que ya, él dice el algoritmo de minería es lo que se llama X11, el algoritmo como en Bitcoin es el SHA-256, Proof of Work, la prueba de trabajo en SHA-256, en Bitcoin, en Dash es X11, se le llama, es el nombre técnico, ¿no? Pero bueno, interesante, Dani, sigue, sigue adelante. Sí, sí, este, bueno, como te iba comentando, Aníbal, para ese entonces llegamos, bueno, a probar todo, toda la tarjeta de video de la que entrara, Dash era la favorita por defecto. Entonces, bueno, dejábamos constantemente minando para probar y, ¿verdad? Pasaba la prueba extra. ¿Qué pasa? Que para nosotros no era rentable, de verdad, la cosa es cómica porque a nosotras que les contamos la historia, de verdad se ríe porque todos tienen un golpe de suerte en el mundo crítico, bueno, no todos, sino los que se involucran. En verdad habíamos minado cerca de 3.000 o casi 3.000, 2.800 Dash, algo así, y eso llegaba a apenas como 300 dólares. De verdad no era nada para la cantidad de procesos y cosas que se gastaban. Y lo que pasa es que lo íbamos minando, íbamos gastando, íbamos guardando y así íbamos a hacer. Para ese entonces, Dash valía menos de un dólar y después ya comenzó, ¿no? Comenzó su proceso de crecimiento, comenzó a tener el marketing que tuvo, comenzó a tener expansiones, la moneda comenzó a subir. Comencé a conocer más del mundo cripto a raíz de que me involucro en el Centro 130 Club, ahí conozco más de Dash, penetro más con ella, y la comienzo a conocer alrededor del dólar y pico, y me gustó la moneda. Terminé comprando unos cuantos más, y así fue como terminamos, sí, terminamos en verdad con un saco de Dash, que de verdad era el residuo de las prácticas que hacíamos para repararlas un poco de tarjeta madre. Ok. ¿Qué pasa en ese entonces? Bueno, comienza el tema de la persecución de la minería, y tuvimos en verdad que esa parte de ese negocio que teníamos lo tuvimos que ocultar un poco, tuvimos que cerrar muchas cosas. Y bueno, para no tener esas monedas por ahí guardadas, habíamos leído de algo que se llamaba Masternode, no sabíamos qué era, y yo decidí montar varios Masternode con esos Dash que teníamos de manera de producir, mientras las teníamos paradas. Ok. Entonces, bueno, para el público que nos ve, el Masternode es una manera en que uno guarda una cierta cantidad de cripto, de una manera que te produce una rentabilidad, de acuerdo a la cantidad que te pide. Y bueno, esa fue la manera en que nos vimos de poner a producir esas monedas que teníamos guardadas. Ya después yo me compenetré más con lo que es Dash, la comida, la comida un poco, y aparecen los proyectos de Dash, donde los Masternodes podían votar, dar sus votos anónimos. Uno podía apoyar diferentes tipos de proyectos. Ok. Sí me involucré un poco ayudando a algunos proyectos, de verdad. Este, no se vendieron todos los Dash cuando el boom, que llega como a 1.500, 1.000 y pico. Porque parece que no, que se volvieron ricos. En verdad, el que haya vendido ahí arriba, lo felicito, pero es que la tentación es grande, pero nadie lo hace. No, sí, lo que sucede, sí, eso es una cosa cuando... ¿Qué pasa? O sea, tu historia es fascinante, realmente, yo no la conocía en detalle tampoco, ¿no? Pero cuando uno está involucrado con una moneda, y prácticamente como te involucraste tú, y ves todo el desarrollo, porque yo recuerdo que cuando nos conocimos en Satoshi Trading Club, que fue donde nos conocimos Nemesis y yo, inclusive terminamos siendo compañeros de trabajo, porque éramos los moderadores del grupo. Este, yo recuerdo a Nemesis, es por eso, porque desde el comienzo del 2016, 2017, era Dash, Dash. Y yo veía a Dash, me acuerdo, o sea, yo me estaba recién involucrando con las criptos, también conociendo más, como dice Nemesis, ya había estado mirando Bitcoin yo. Y yo veía a Dash, y lo veía por debajo de un dólar y tal, y yo decía, yo, Nemesis le tiene fe, o sea, ese proyecto. Yo en esa época no estaba leyendo más tanto, pero después empecé a leer, a leer. Y bueno, lo que dice Nemesis, que obvio, todos saben, después la historia en la tendencia alcista de todas las criptos en 2017, Dash llegó a costar 1.500 dólares por moneda. Fue increíble lo que, creo que fue, o sea, fue increíble porque lo que llegó a 1.500, y como dice Nemesis, sí, los vendieron, se hicieron millonarios. Eso no funciona así, porque psicológicamente y racionalmente los seres humanos no actuamos así, nosotros somos totalmente irracionales, y después de estar involucrados con una moneda así, pues quizás sí, se vendería algo, me imagino, pero no es, como dice Daniel, el que haga, el que dice que vendió allá arriba todo, es normalmente, la gran mayoría es mentira, ¿no? Pero súper interesante porque hasta Daria estaba involucrado con Masternodes, que es una forma de gobernanza de la red de Dash, ha estado involucrado, que Watt y todo, o sea, tuvo la oportunidad de montar unos Masternodes de Dash, yo me acuerdo de aquella época, ¿no?, que se necesitan, creo que mil monedas por Masternodes, ¿no? Algo así, era mucho, y me acuerdo que las monedas estaban, yo no sé cuánto, y yo una vez pensé y yo dije, no, no podía, no tenía la capacidad con unos amigos, cuando Nemesis lo comentaba mucho en el grupo, pero quizás aquí vale la pena que nos sigas contando, bueno, este, ¿qué hiciste? O sea, ¿cómo después del Bullroom? ¿Qué hiciste tú? Yo me imagino, o sea, están en tu posición, y esto es muy interesante para que la gente lo vea y lo cuentes, cuando tú ves un Dash por encima de los mil dólares, porque yo me acuerdo que estuvo por encima de los mil dólares, y después, ¡pum!, otra vez para arriba, y yo dije, pero más para arriba, increíble. Y, o sea, ¿cómo fue tu reacción? Porque muy poca gente ha tenido eso con una cripto, o sea, que uno conozca quizás, o sea, es como decir, yo agarré a Bitcoin en un dólar, o lo agarré en 500 dólares, y lo llevé hasta 20, o en 100 dólares, muy poca gente. Entonces, esas historias fascinantes, o sea, ¿qué fue cuando tuviste un Dash en 1500 y viste, wow, ¿cuál fue tu reacción, o cómo, qué fueron tus primeros pensamientos? Mira, no me lo creía, de verdad que no me lo creía, porque una de las emociones más grandes es que un día tú ves a Dash en 300 dólares, y en ese entonces las monedas pegaban un brinco que no te lo esperabas, y del otro día ya estaba en 500, ya estaba 800, ya estaba en 600, y tú ves que el balance va subiendo tanto, y de verdad que la emoción casi que te mata. Cuando comienza a rondar los mil y algo de dólares, tomo una decisión con un amigo, y bueno, vamos a ver, como ya estábamos en la cosa del trading, yo agarró, no me recuerdo bien, creo que apagamos uno en el Masternode y lo pasamos a Bitnet, que era una de las plataformas que estábamos utilizando, donde ellos en sus políticas dicen que tú puedes cambiar las cripto y retirar en Bitcoin y normato. En ese entonces recuerdo que tenían mucho problema con el retiro de CIA. Yo lo experimenté, yo lo experimenté con ellos. Tuve muchos problemas con ellos retirando CIA. Horrible el problema de verificación, para que te verifiquen un dato, para que te lean los papeles, no, de verdad era mucho problema. Decidimos, cambié una parte, y bueno, vamos a retirar en Bitcoin, porque ellos tienen la política de que puedes retirar en cripto sin problema. Mentira. Cuando resulta que cuando intentas retirar un cierto volumen, ya te piden más verificación, pues más problema. Y pasamos cerca de un año para tratar de retirar por lo menos la cantidad que intentamos retirar. Más nunca. Chao con Bifinex. Más nunca, sí. Bueno, fíjate, Dani, ahí comentas algo. Yo tuve una experiencia con Bifinex, también. Hice un intercambio para que la comunidad conozca, porque es muy importante este punto aquí. Siempre buscamos en las conversaciones. Yo busco darle a la gente algo educacional también, ¿no? Que a mí me pasó que yo estuve con Bifinex e hice un cambio de unos bitcoins. Y bueno, una cantidad considerable. Hice el retiro a, hice el cambio a dinero, a dinero fiat, creo que fue a dólares. Y yo estoy verificado en Bifinex desde hace tiempo, porque, ¿sabes? Uno viviendo en el exterior se nos hace más fácil. A la gente viviendo en Venezuela es, los procesos de verificación son muy complicados por esas plataformas, porque tienes que usar dirección de otro país o no sé qué tal. O a veces la plataforma no opera en Venezuela, no abarca la jurisdicción de Venezuela por las sanciones o por el régimen, lo que sea. Más de lo político, del desastre político que hay en Venezuela, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando retiré, tuve un dinero, Nemesis, en el aire. No sabía dónde estaba, porque, ¿sabes? Haces el retiro del dinero y te dice, no, está procesando, bueno, es dinero fiat, va a tardar, no es como Bitcoin. No me pusieron peros por el monto ni nada, porque yo tenía un nivel de verificación todo, todo, prácticamente, le digo todo, que ya no lo vuelvo a hacer todo. O sea, documento de identidad, documento de prueba de dirección, o sea, de residencia, hasta estados de cuenta de banco, todo eso. Y tuve un mes, un mes, con el dinero que no se sabía dónde estaba. No me respondía a soporte ni nada. Y, ¿sabes? Te voy a contar la historia porque es interesante. Solucioné porque vi con la gente intermediaria que le procesaba los pagos a Bifinex. Es una empresa de procesadores de pagos dedicada a cripto. Hay muchas empresas, esas cosas no se saben, esa gente ni se publicita ni nada, pero son empresas que se encargan de procesarle los pagos o el manejo del dinero en fiat a muchos de los exchanges. No me acuerdo cómo se llama Capital, yo no sé dónde la encontré, porque yo en un mes, y aquí yo me estaba mudando aquí, no estaba, pues, ¿quién va a estar feliz con un mes con su dinero en tierra de nadie? Yo no sabía dónde estaba mi dinero. Y llegué a esa gente y le escribí un correo a la gente. Yo le dije, voy a escribir. Y tuve la suerte, Daniel, que una señora me dijo, una señora de soporte me dijo, mire, le voy a ser sincero, tenemos muchos problemas con los retiros de Bifinex. Y me dijo, yo lo puedo ayudar. Yo le dije, seguro me puedo ayudar. Y la señora me, o sea, era una mujer, recuerdo. Soy de soporte y me agarró alguien importante. Yo creo que era como el gerencio, uno de los de soporte, especialista en soporte. No era uno de los, con un cargo medio avanzado, alto, ¿no? Y ella me dice, ok, yo le puedo ofrecer dos cosas. O hago un pushing a su retiro, y quizás le va a tardar una semana, pero yo le considero que sí. Se lo voy a hacer porque se lo va a procesar yo directamente. Yo lo veo aquí, pero no está procesado. O se lo devuelvo a Bifinex, le hago el refondo a Bifinex, y yo creo que va a ser más rápido. Se lo garantizo que en un día yo le mando a prioritario y usted vea ya cómo retira. Entonces yo dije, no, ya yo tenía un mes. Yo le dije, devuélvame los fondos a Bifinex. Me devolvió los fondos a Bifinex. Yo agarré, compré Bitcoin y retiré Bitcoin. Y de una vez, listo. Pero lo que les quiero decir es que más de lo mismo. Cuando el dinero está en un exchange, donde usted no tiene control de sus llaves privadas, no es su dinero. Mientras en ese momento usted lo que tiene es una promesa de pago del exchange, en este caso el intercambiador, en este caso estamos hablando de Bifinex. No les queremos echar, vamos a decir, tierra a Bifinex. Pero en realidad es lo que ha pasado, ¿no? Desde ahí yo cambié mi modalidad totalmente. Finalmente aprendí una de las experiencias de estar involucrado en Bitcoin, de eso se tarda, es estas conversaciones. Contamos nuestras historias, quizás de gente que tiene un poco más de tiempo, para que las personas que están viniendo o que están y no han tenido esa experiencia, porque hay otra cosa. Mucha gente está en los exchanges, los intercambiadores estradiando, intercambiando, y nunca han retirado. Entonces, nunca, cuando van a retirarse, encuentran, ok, no leyo las letras pequeñas, usted tiene que cumplir con esto. Pero fíjate, tú tardaste un año, un año después, ¿y qué hiciste? ¿Retiraste Bitcoin? Síguenos contando, Gato. Sí, sí, al final me terminaron solucionando. De verdad, ya de mi parte no podía seguir haciendo más nada porque se me escapa de las manos aquí de Venezuela. Claro. Un amigo me ayudó, y fuimos retirando ya prácticamente por parte ese dinero. Y la mayoría de los Dash empezamos a cambiar a Fiat en medio de la bajada, en medio del desastre, del desastre, ya por medio de OTC, mediante otros canales, pero olvidándolo de Dixinex, porque ya vivimos esa mala experiencia de no leer las letras pequeñas que ellos cierto volumen parecen no te iban a pedir una verificación. Claro, yo veía a personas retirando tanta cantidad, X cantidad, desde el sello, bueno, normal, nosotros vamos a retirar y no va a pasar nada. Pero bueno, de los errores se aprende. También estamos hablando, recuerden aquí que Nemesis está hablando de un monto, no lo vamos a decir cuánto, pero es un monto considerable, no son montos pequeños. Sí, entonces que tengan en cuenta que lo que no, no estamos hablando de un Bitcoin, de un Dash, estamos hablando de un monto considerable. Sí, porque lo que pasa es que, y está bien que lo hagan, porque es la política interna de las empresas o de los exchanges antirrobo, y de verdad se entiende que en caso de que quieran robar a uno de sus clientes, le quieran comprender algo, ellos de verdad trancan las transacciones para que no pase nada. Y se entiende. Lo que no se entiende es porque se tardan tanto en responder. Exactamente. El soporte es terrible. A mí me dejaron de responder, Nemesis. A mí más nunca me respondieron. Nunca me respondieron. Fíjate que me respondió el soporte de la empresa intermediaria. No era Bifinex, no es nada. A mí me respondió porque yo hice mis averiguaciones y ya, y bueno, uno aquí en internet entré en un, en un grupo, había un grupo, mucha gente estaba en ese problema con Bifinex y ya te hicieron esto, tal, y empecé a hablar con gente de todo el mundo, como un grupo en Reddit o algo así, ni recuerdo, y me dijo no, no, tal. Y leí un, un, un hilo en un Bitcoin, no sé si fue en un fórum o qué, y, y dije, le voy a escribir a esta gente. Y por ahí solucioné. Pero el tema de lo que dice Nemesis, o sea, ellos tienen la obligación de hacerlo y es, en cierta forma, protección al consumidor y, y tiene que cumplir las regulaciones. O sea, ¿qué sucede? Cuando una compañía maneja el dinero de las otras personas, tiene que cumplir ciertas regulaciones con, con la ley, ¿no? Y esas, quizás están parte de esas regulaciones, ¿no? Y tiene que cumplir el Know Your Customer, Anti-Money Laundry, todo eso. Pero lo que no se entiende es el mal servicio y soporte, porque ahí sí los voy a, los voy a tirar para la basura. Eso. No, te dejan de responder. Te dejan de responder. Y ellos viven de sus consumidores, de, de los traders, pues. Sí, Dani. Entonces, bueno, sigue adelante, siguenos contando que esto está muy bueno. Ya como, ya como, vamos a decirlo que como un trader considerable, porque en ese entonces consideraban la manera de manejar DAS. Yo me retiro de Bifinec en cuanto a tradear DAS y bajé de verdad el volumen y comienzo a tradear lo normal o, no más decirlo, algo, este, una persona normal, pues. Ok. Que ya me generó esa desconfianza de que no se puede tener tanta cantidad ni manejarlo por parte de Bifinec. Ahorita de verdad no sé cómo estará el tema ni lo quiero saber porque de verdad lo utilizo para lo básico del trade, pero a raíz de que desmejoraron esa parte del soporte no lo ocupe más como otros medios. Este, seguí trabajando con el trading normal como toditos íbamos haciendo. ¿Qué pasa? Que a raíz de que iba avanzando el año, en este caso el 2018, inicio del 2019, se vieron muchos casos de hackeo, de personas que salían hackeadas dentro de sus plataformas, le robaban las cripto, gente que intentaba involucrarse en la comunidad, pero con cierta desinformación a nivel de seguridad, en este caso de seguridad tanto personal a la hora de conocer el sistema cripto y de seguridad a nivel de red del equipo que va a manejar cuando tiene sus criptos. Y yo me empecé como que a dar cuenta de todo eso, me fui como que viendo como que acomodando el puzzle, lo que le llaman, y antes de antes de yo ser Nemesis, el trader, por decirlo así, el que ni nada, este, yo vengo de una carrera de ingeniería industrial que es muy bonita la carrera y todo, y yo la combiné con algo de electrónica también, y después yo me especializo ya en el tema de pentesting, que son cosas de seguridad informática. Ok. ¿Ven? Entonces, ¿de dónde viene esto? Hay gente que me dice, epa Nemesis, usted de trader a pentester. Yo no, es que la cosa no viene así. En realidad es de electrónica al pentesting, del pentesting al trader. Lo que pasa es que uno cuando se involucra en otra cosa, no como que le da una pausa a algo y después le retomo. Exacto. Y de verdad la gente me conoce por el tema del trading y esto, pero en realidad no sabían que ya yo trabajaba con el tema del book bounty, del tema de pentesting, de detección de vulnerabilidades y cosas. Era algo que tenía como que guardado por ahí. Otros me juegan y me dicen Nemesis, la navaja suiza. porque a veces que uno habla con Nemesis le saca algo nuevo que no conocía. Entonces, ahorita actualmente desde a raíz de diciembre para acá adelante, vengo trabajando en algo que posiblemente lo terminemos al inicio del 2021 más o menos. es traerle una solución a la comunidad cripto de manera de ofrecerle un producto para que sepan cómo afrontar el sistema cripto de una manera segura. ¿Por qué? Esto nace de que la mayoría de las empresas, la mayoría de las cosas que hay ahorita en el sistema cripto, en verdad te habla de vengan inviertan con nosotros, ven, compren tal moneda, hagan esto, búsquense educación sobre cripto, ok, está bien, no hay problema, pero en realidad muy pocas personas, muy pocas empresas tocan lo que es el tema de seguridad informática, si te das cuenta. Muy pocas empresas, ¿sabes? Una de las pocas que hace mucho énfasis en eso, la voy a nombrar porque vale la pena no solo hablar mal de los intercambiadores, de los Kraken, Kraken siempre y hace fórum y en canal de YouTube y publica videos sobre la seguridad en general, inclusive en estos días estaba viendo que publicaron algo como ya la seguridad a la red de tu casa, pero no todos los exchanges, la verdad es lo que dice eso es quizás bueno, aquí nombrando a Kraken que ellos hacen mucho énfasis en eso y que usted debe tener su segundo factor de autenticación, que no caiga en el pitching, eso, muchas cosas, la realidad es que los usuarios en Bitcoin y si eres un trader y estás usando plataformas, no wallets, pero quizás sí, hay inclusive las wallets, aplicaciones de wallets o los clientes servidores de algunas wallets más que todo las hard-of-wallets siempre hay por ahí pitching o intentos de ataque a tu usuario, ¿no? Entonces eso que menciona Nemesis pues es muy interesante, sí, nos contamos porque lo que está, ese proyecto suena muy interesante. Sí, todo eso nace a raíz también de que yo actualmente me encuentro trabajando con una persona muy conocida en la comunidad que es bacano con bacano, sí, claro, gran amigo. Ahorita estoy trabajando con él y en la parte del tema de ayudando a detección de errores en el band exchange, lo estoy ayudando a sacar temas también de seguridad informática para los usuarios que de verdad vimos como que esa falta de orientación a las personas en cuanto a tomar previsión a la hora de entrar a un exchange o utilizar una plataforma cripto. Hay personas que no se toman como que la delicadeza de ver si de verdad entrando a una página cripto. Me queda el recuerdo de un trader conocido muy famoso cuando el tema de las ICO que si mal no recuerdo el nombre era Yanbalina algo así un moreno uno de los influencers de las criptomonedas de la época la ICO uno morenito no el afroamericano sí lo recuerdo sí él fue víctima de un hacking mediante phishing por estar compartiendo un link y de verdad para manejar la cantidad de personas que manejaba y el volumen que manejaba vamos que tenías que estar protegido entonces ya a nivel de caer en phishing a esas alturas ya de verdad que es delicado y ahí es cuando vemos que falta ese sistema de protección de las personas entonces bueno yo paralelamente ahorita aparte de trading también estoy enfocado en esa parte este hemos hecho varias como decirte varias pruebas de penetración algunas plataformas que nos lo han sugerido y hemos encontrado errores horribles que las páginas pudieran ser víctimas de ataque víctimas de fuerza bruta algo que se hace víctimas de que tienen los software muy viejos desactualizados y quizás ellos no estén consciente de esos problemas porque vamos que ese tipo de empresa está enfocada es a generar dinero pero aparte de generar dinero tienen que estar también pendientes de la seguridad de sus clientes entonces cuando le llega el tema de que alguien en la comunidad les hace una auditoría les reporta los errores que tienen hay empresas que se niegan yo no tengo ese tipo de errores y ustedes se los muestran y dicen mira aquí tengo este tipo de errores y no nosotros no los tenemos pero aquí están y eso es un tema delicado porque ya eso entra en el tema de no sé si los conoces a nivel algo de que se llama que son pruebas que se le hacen a empresas pero para reportar ese tipo de errores vamos que tienes que tener cierta certificación o cierto cierto nivel para comunicárselo y hay empresas que tú le pides el permiso para regresarse como otras que no hay necesidad de pedirle el permiso pero en el mundo en la comunidad cripto en el mundo cripto hay muchas empresas que tienen carencia al nivel de seguridad importante y si lo tiene una empresa no me imagino las personas que entran en el mundo cripto sobre todo los nuevos los que comienzan los nuevos coiner como les podemos decir que es increíble y que sucede o sea hay dos cosas el estar o sea el tener presente y ser consciente de tener un nivel básico de seguridad informática porque usted va a estar en manejo de wallets y si está interactuando con trading de plataforma y protegerse de los ataques de los agentes maliciosos pero también de no cometer usted errores en este caso con las wallets que a veces no respaldar una semilla o algo así y tener unas monedas ahí y si no tienes respaldo pues nadie te atacó pero pierdes el acceso a tus monedas eso es una de las cosas vitales no sabía que estabas en eso Dani pero eso es fascinante eso es muy interesante realmente de hecho yo me he encontrado con clientes con amigos que yo les pregunto a veces nos reunimos y uno en el tema de la jugadera y de la habladera que tan seguro que estás tú en tu casa si manejas trading entonces uno le hace una auditoría lo que llaman en el entorno del test y le hacen una prueba de penetración en el sistema de red y son totalmente vulnerables por todos lados este entonces uno los ayuda a reforzar ese sistema de esa parte para que no tengan ese problema entonces ahí las personas se sienten como más seguras a navegar en la red en cuanto a cripto ¿de dónde viene esto? actualmente en internet hay muchos robots hay muchos robots que pueden detectar el inicio de sesiones de personas que estén introducidas en el mundo cripto eso la inteligencia artificial ahorita se ha incrementado a nivel exponencial en el tema cripto y si te das cuenta al día de hoy siguen habiendo hacking a empresas que están comenzando con el tema de esto siguen robándose ahorita muchos temas con los defi siguen ahorita les están dando muy duro y es un tema de la empresa como tal porque tienen los niveles de seguridad de verdad muy bajos muy bajos y bueno tienen que reforzarlos sinceramente porque ahorita no los nuevos hackers que están haciendo sino los nuevos aprendizajes que están tomando es muy violento a la velocidad en la que se inician las cosas y quizás hoy en día en este mes es seguro una plataforma es seguro pero ya mañana no lo es vamos que día a día los sistemas se actualizan hoy puede ser muy seguro muy seguro hoy hoy a esta hora pero en la madrugada ya no ¿por qué? porque descubren una nueva vulnerabilidad descubren algo nuevo y eso no lo reportan eso viene apareciendo ya un año después o un mes después y es que la vulnerabilidad explota había una empresa ahorita que tenía una vulnerabilidad gigantesca que ya ellos la parchearon era local bitcoin ah ok sí no sabía sí 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 ellos duraron cerca de años y pico con esa vulnerabilidad hasta que por fin la corrigían no pasó nada no fueron víctimas en nada pero hasta donde me enteré fue totalmente parchada lo que llaman eso ok entonces cuando uno sabe este tipo de cosas uno como que oye tienes que tener cierta ya este cierto ojo con el tipo de empresa que te vas a involucrar entonces mira ¿empresa segura de tal manera? sí ¿tiene tal de falla? no entonces ya se hace ese tipo de cosas entonces hay ocasiones que bueno como te comenté la gente me pregunta ¿cómo fue que te pasaste de trading? al tema del fantastic no no al contrario es al contrario es algo que tengo guardado que no lo había tocado más y ahorita medio lo estoy levantando poco a poco con el tema de la cuarentena y todo son cosas que uno como que bueno vamos a terminar de construir y bueno voy sobre la marcha trabajando en ese tema ahorita Aníbal que creo que era algo que no conocía sí no sí algo que no conocía es fantástico o sea estás trabajando estás dedicado bueno estás trabajando en ese proyecto pero ¿tienes pensado sacar una aplicación o una herramienta para los usuarios? ¿qué es lo que tienes pensado? tenemos pensado sacar más que un servicio mediante web para ofrecer más que todo los servicios de seguridad a las personas que se involucran en el mundo porque si te soy sincero ya me cansé de buscar de verdad hice la búsqueda y no hay no hay ese tipo de producto no lo hay si una persona digamos que digamos que sale de la nada digamos una ballena de X cripto y esa persona te dice que mira yo quiero involucrarme en el mundo cripto porque compré X cantidad de moneda pero quiero estar seguro en mi entorno de verdad este bueno se les ofrecen la solución y los tipos de métodos que tiene que la persona abarcar para manejarse en este entorno cripto de manera segura de que no de sufrir un comprometimiento de su red del hogar de la casa o de la red empresarial también porque las empresas ahorita están siendo atacadas por todos lados sobre todo con el tema de las botnes de los robots a diario y hay personas que te dicen mira yo soy un trader soy súper rentable esto aquello ok y cómo estás a nivel de seguridad raspado en la materia como decimos aquí creo que debe no no pasa mucho es lo común más bien lo 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 anormal es que alguien te dice sí no yo tengo la seguridad de la red de mi casa está evaluada mi seguridad informática tengo varios sí es un tema interesante fíjate que o sea por ejemplo yo en en caso de eso no soy no soy sé que existe y me cuido mucho quizás con mis usuarios por ejemplo bueno yo uso uvkey o sea uso una calave siempre está atrás mis sesiones mis hardware wallet pues tengo mis semillas no las no las manejo con otros clientes sino con una sola aplicación realmente y bueno y unas prácticas de seguridad básica con lo que tengo en frío y con y prácticamente pero a nivel de redes en la casa pues yo debo tener muchas vulnerabilidades yo tengo los puertos abiertos del router porque yo tengo dos nodos aquí en mi casa tengo unos nodos tengo un bitcoin bitcoin core en la computadora en esta pc tengo conexiones inbound y outbound y tengo otro nodo y tengo otro nodo un hardware wallet donde tengo lighting network lighting network pero eso es lo que dice daniele es muy buen creo que es muy buena idea realmente y no hay algo así ofrecer un servicio o sea un servicio que te haga como una auditoría personal o te diga un consulta una consulta para mejorar tu seguridad informática en el entorno de las criptomonedas eso está muy muy me llama mucho la atención realmente sí 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 sobre todo este yo no lo hago y no lo recomiendo que hay personas que se pegan a una red wifi gratis no lo hagan si están en un entorno de cripto no lo hagan este ustedes podrán decir mira este bueno es que por aquí todo es sano no hay personas malas eso no se sabe en realidad no se sabe no se sabe quién está iniciando la red quién está escuchando quién está viendo el tráfico quién está leyendo es una manera de saberlo a nivel de una persona que no está involucrada ya de la parte de las personas que hacen el tipo de este tipo de auditoría sí lo saben pero deben de cuidarse yo en lo general las claves que utilizo tanto para mi red de wifi para las cosas que suelo manejar son bestialmente gigantes porque actualmente vamos que con un rig con los mismos rig que usas de minería te los pueden utilizar para partir de las contraseñas y lo la variante en unos segundos entonces hay personas que dicen mira pero es que mi clave es buena es lo suficientemente descifrable por decir un ejemplo Luis 1, 2, 3 asterisco raya yo vengo y le digo mira es más es más segura un texto a veces un texto plano de una canción o la frase de una canción que el el código computador y después que se la da la explicación entienden pero hay que tener mucho cuidado en ese en ese tema sobre todo yo me imagino que aquí lo de las redes pues que cuando uno se conecta a las redes esas comunitarias por ejemplo yo estoy aquí en el Reino Unido y aquí hay redes en todos lados o sea los restaurantes llegas y te puedes conectar hay los buses los trenes y realmente uno no sabe que se conecta a esas redes que tipo de concesiones estás dando desde un teléfono imagínate si tienes imagínate que tienes tus llaves en un teléfono o no sé o tradeas desde el teléfono esa es otra cosa por ejemplo que traes el teléfono yo cuando estaba activo con el trading una regla mía bueno les voy a comentar algo yo nunca he tenido nunca he tenido una aplicación de trading en el teléfono nunca nunca la he tenido nunca wallet sí pero bueno wallet pero una aplicación de trader así como las API y la aplicación de Bifinejo nunca lo llegué a tener nunca lo nunca lo tenía porque por seguridad lo hice por seguridad lo hice y por otra cosa dije cuando estaba tradeando activamente decía no cuando esté afuera con el teléfono pues no voy a estar no me voy a extraer de mi realidad metido en el teléfono porque uno pues es absorbente cuando a veces uno se deja enganchar y seducir por ver el precio si uno está afuera está haciendo otra cosa pero pero sí lo que dices acá no me imagino la cantidad de gente que está expuesta y no tiene ni idea ¿no? con las redes de internet ¿no? sí muchísima en realidad el teléfono celular es uno de los de los medios por el cual las personas últimamente están siendo muy vulneradas y me preguntan ¿por qué NMSI? ¿por qué las personas son muy vulneradas por los teléfonos? muy fácil cuando en la mayoría de las redes hay una persona que está escritiando la red está observando el tráfico son capaces de inyectarte aplicaciones o códigos maliciosos si tú en realidad te cuentas y de verdad el hacker malicioso puede pasar años o meses observándolo en realidad puede pasar mucho tiempo observándote sin que te des cuenta se te escucha pero se te fue y como que volvió ahí está te veo se me está descargando por aquí el teléfono si quieres podemos hacer una pausa ahora para pasarme escucho ¿sabes qué Nemesis? coméntanos cómo es un típico cómo funciona eso con los celulares creo que quedamos en esa parte ok el tema de cómo te pueden observar durante tanto tiempo un teléfono sí durante tanto tiempo un teléfono o cómo sería un ejemplo fácil de un ataque que yo llegue y te digo asumiramos un ejemplo de un ataque que puede hacernos un hacker a cualquiera bueno lo que primero las vulnerabilidades más grandes están de parte de las personas hay quienes dicen no que tal aplicación es mala porque es muy vulnerable pero comenzando en sí quienes son más vulnerables somos los seres humanos hacemos por los que por la falta de conocimiento de verdad y lo comprendo porque no todo el mundo trata de protegerse de este tipo de cosas actualmente el que está involucrado en el mundo cripto vamos que tiene muchos grupos de Telegram eso sí una vez que llegan a Telegram se involucran con muchos tipos de grupos en esos grupos de verdad que hay todo tipo de personas eso es una locura aparte de trader está la persona que intenta diversos estudios de eso estamos claro actualmente existen muchos ataques como el de esta ganografía que te ocultan código malicioso en audio te ocultan código malicioso en un archivo PDF te ocultan código malicioso en una foto también y en la mayoría de los grupos de trading de cripto en esos canales yo de verdad no confío una vez que tú conoces el sistema que hay atrás de ataque tú comienzas a desconfiar de eso y el simple hecho de que te inyecten lo que llaman un payload o un lo que conoce la gente como un troyano la gente lo conoce con el lenguaje porque era un virus un troyano pero en verdad es un payload te los inyecten mediante una foto mediante un audio es horrible las personas te descargan muchas imágenes desde un canal de trading de precios de ICO de precios de tal cosa te abren muchos enlaces y no saben los que están expuestos a lo que viene detrás de eso en realidad y si te pones a ver todo lo hemos hecho yo lo admito yo lo hacía pero en el teléfono yo manejo mucho teléfono un teléfono que no tiene nada que ver con lo que en realidad es como una sesión totalmente aparte un contenedor aparte de lo mío porque en este caso yo conocí el tipo de problemas que hay atrás de esto y de verdad cuando en un tipo de grupo yo quiero ver una imagen quiero ver algo yo primero analizo yo primero veo que la imagen está vacía ok no hay problema la veo en una red este en una en una red este tipo de problemas se ve mucho porque te pueden te pueden inyectar código malicioso mediante el uso de cookies también las cookies que se ven que se descargan cuando entras a una web y las personas en realidad no están conscientes de eso y el hacker se planta a ir a estudiarte sin que no lo sepas este pasando tiempo estudiándote viéndote tus movimientos qué es lo que te gusta qué es lo que no te gusta van creando lo que llaman un diccionario de las cosas que te gustan no sé si has escuchado ese tema que con los diccionarios hacen un ataque que llaman fuerza bruta que es de la recopilación de palabras y preferencias de una persona y con ese diccionario pueden probar las distintas claves que posible tú puedas utilizar y vamos que esos son datos que los hackers recolectan durante mucho tiempo escuchando a la persona vamos a escuchar a la recolecta de información que hacen y las personas no son conscientes de verdad no son conscientes cuando cuando ocurre el ataque se dan cuenta de que ya han sido vulnerados y ya están cuando ocurren actualmente cuando ocurren el tipo de penetraciones a plataformas tipo exchange o broker eso no lo hacen de un día para otro ya llevan meses planificados dos tres meses descubren la vulnerabilidad la estudian buscan cómo cómo avanzar y cuando ven el momento simplemente lo hace de Aníbal de verdad porque ni se dan cuenta las personas las personas que están en esto no dejan rastro de verdad y lo hacen muy sigilosamente como te dije esperando el momento y ven tienen que de verdad cuidarse Daniel y una pregunta quizás para aquí para la gente ahora que por ejemplo alguien que le instalen un un troyano se dice a través de una imagen en un celular porque descargó una imagen en un grupo de Telegram ok ese virus lo que hace es observar el usuario o qué o sea qué puede hacer el virus ok es lo que hace una vez que el troyano está instalado en el equipo lo que llaman el hacker perdón lo que llaman el hacker le llega una notificación ya tiene un sistema preparado para saber cuando ese virus ya es ejecutado en X dispositivo ok de hecho no tiene ni siquiera que estar pendiente de cuando se ejecute son sesiones que se dejan en segundo plano y esa imagen la podrá instalar X cantidad de personas en realidad y el hacker llegará de madrugada y cuando se conecte de madrugada él revisa las sesiones que están de verdad activas y una vez que ve las secciones activas él procede a entrar a sesión por sesión a iniciar a ignifiar a estudiar las personas que fueron comprometidas y mediante técnicas que se llaman script de numeración pueden rápidamente escanearte el teléfono sin que en realidad ni te des cuenta en cuestiones de segundos si por lo menos en algo en algún sector de tu teléfono hay la palabra wallet.dat hay la palabra Bitcoin si hay la palabra Ethereum si hay algo que esté referente al mundo cripto le hacen un escaneo rápido y si lo encuentran bueno si no consiguen nada de eso de verdad desechan a la persona y te dientes cuenta de que había sido vulnerado pero así son los modelos que están utilizando actualmente tanto en iPhone como en Android en Android igual los dos los dos o sea los dos sistemas están igual de expuestos ¿verdad? sí, sí los dos totalmente expuestos en realidad wow increíble las cosas que uno no conoce o sea en detalle y saben que pasan pero uno uno ni se imagina hay algo que yo pienso con los hackers yo digo y las plataformas y las personas dicen está la gente que ha sido hackeada y la gente que va a ser hackeada pero no hay nadie que no sea inhaqueable y es algo que respeto mucho o sea con las pequeñas buenas prácticas que yo tengo pero siempre digo yo puedo ser expuesto yo puedo caer me puede un pichino un trollano porque por el lado o sea a mí ¿qué me ha pasado? como yo he estado involucrado con Bitcoin y bueno ya la gente sabe Aníbal está involucrado con Bitcoin lo que me ha pasado es que ha ayudado a mucha gente o la gente ha venido y me han contado de pichini que le han hecho honesto que le hicieron honesto que perdió sus Bitcoin sus criptomonedas porque fue víctima de un pichini y metió sus claves privadas en otro lado o metió su usuario recuerdo varios que le hicieron con un poll me acuerdo y en realidad siempre terminé por ejemplo con las claves privadas a veces terminé ayudando a la gente a restaurar sus wallet cosas que realmente más sencillas y siempre que la gente me contaba me cuenta y me cuenta yo digo wow he tenido suerte y bueno yo tampoco yo soy muy precavido no ando abriendo todo desde la computadora que tengo pues todas mis claves están con una UV key code con una segundo factor de autenticación de eso un hardware sí sí lo tengo encriptado y lo tengo que colocar no abro por lo menos de otros dispositivos no abro sesiones de otras cosas solamente lo tengo aquí que es la donde tengo todo encriptado prácticamente pero la mayoría de la gente está muy expuesta es no es increíble y en el criptoespacio más es una de las cosas que que quizás o sea bien usado o las criptomonedas nos brindan una seguridad increíble pero en el otro extremo si no lo usamos no no si desconocemos y somos muy relajados nos expone altamente porque entonces nos vamos a involucrar vamos a tener unas criptomonedas o algo y vamos a estar expuestos porque no vamos a seguir las normas de seguridad básica ahora cuéntanos algo hay uno que es muy común el ataque el pitching porque por ejemplo hace como tres tres semanas y como tres semanas hubo en la comunidad de twitter que es bitcoin de la criptocomunidad en twitter que es muy inactiva una persona salió hablando de creo que es de canadá una persona salió hablando que le habían robado sus bitcoin él hizo un twitter comentó dijo que perdió todos sus ahorros de cuatro o cinco años y que estaba a punto de llegar a la meta para comprarse un apartamento creo que le robaron doce bitcoin porque yo seguí el caso o sea seguí el caso eso fue hace dos o tres semanas bueno agarré la dirección agarré la dirección la puse en el explorer le hice como un análisis estadístico y de por sí hasta anterior el hacker todavía tenía los bitcoins se los le drenó todo a la persona esta persona prácticamente que cayó en uno de los típicos ataques que era lo que se llamaba Pichini ¿no? Pichini le puso la persona el chamo creo que es de Canadá tenía un hardware wallet que se llama este yo tengo uno pero no lo uso por me lo regalaron y este se llama un KipKey es un hardware wallet que tú tienes que descargar la aplicación de en Google Chrome usa una app de Google Chrome que me parece esa forma de interfaz muy terrible ¿no? para poder acceder al hardware wallet y el chamo descargó pues una aplicación que no era y le pidió y le pidió le pidió meter sus llaves privadas y él metió las llaves privadas que es una de las normas de seguridad o sea es una de las normas de seguridad inclusive la hardware wallet la hardware wallet una vez que usted este tiene le genera sus llaves privadas sus 12 o 24 o 10 o 15 o 18 o 24 palabras ella nunca le va a pedir que las vuelva a introducir prácticamente si usted le pide a las hardware wallet hay unas que tienen la opción que usted tiene hacer un backup y ver si las tiene bien pues las muestra pero que usted introduzca sus llaves privadas online es prácticamente decir roben bueno la persona esta que comento cayó así y le robaron de por sí este hasta como comenté hasta hace como 3 días no he vuelto a ver la dirección el hacker no no había movido los 12 bitcoins le sacó los 12 bitcoins y la persona esta el tipo estaba desesperado hizo un tweet inclusive la comunidad le donó como un bitcoin creo pero ese tipo de ataques quizás nos puedes comentar algo porque es muy común y yo tengo amigos que le ha pasado los pitchings cuando van a usar por ejemplo entrar a por decir a una plataforma de trading y le hacen un pitchings ¿cómo funciona un pitchings? en palabras simples es nemesis para que la gente aquí lo escuche ok ¿cómo funciona un phishing? phishing es simplemente es que le hacen una un clon de una página como tal hablemos en el caso por ejemplo un exchange cualquiera para no dar nombres ni promocionar cualquiera este simplemente el hacker que por detrás se encarga de modificar la url de que quede de manera que quede más o menos parecida a la original ¿qué pasa en el caso de que estabas contando? quizás él él se coló mediante una extensión de Google Chrome que la lograron montar en la tienda de la tienda web de Chrome donde se descargan las extensiones la lograron colar por ahí si esté evadiendo algún tipo de certificado de seguridad eso actualmente lo hacen y Chrome no lo detecta cuando lo detectan es tarde como te expliqué a nivel ahorita a esta hora es de seguro pero en la madrugada de repente ya no son ese tipo de plataformas tienen que actualizarse constantemente muy rápido entonces el phishing bueno le cambian el parecido al url vamos que por una letra que se coman o le cambia la extensión o le colocan un punto de nada a las palabras la clonación es la página que uno como usuario ve normal te sale perfectamente igual pero el cambio está en la url entonces ¿cuál es el ataque más utilizado actualmente? es que los enlaces para que las personas no se den cuenta te los acortan en un acortador no sé si los has visto los acortadores bit.ly a los adfly esos te meten el enlace ahí y uno se confía ¿verdad? de verdad cualquier persona normal se confía que un acortador entra a fulano de exchange y te zampan ahí el acortador y tú le das click y entra y ni te das cuenta de lo que se abre de la url ¿verdad? ni le paras y simplemente no te das cuenta que estás entrando a un phishing porque la página está como está clonada está perfectamente igual como deberías de verlo ¿qué pasa? que al momento de entrar tú introduces tus credenciales y ves que no abre no abre no abre y tú bueno no sé es problema de internet aquí en Venezuela bueno tú dirás no bebé es problema de internet y me conecto más tarde sin saber de que le estabas proporcionando tus credenciales al hacker claro te salvas exacto te salvas de que tengas el factor de la autentificación de ahí te salvas de que le pide el código pero ¿qué pasa? no te salvas si tienes el teléfono comprometido también eso por ahí también es que ocurren los problemas entonces mucho cuidado tienen que tener mucho cuidado las personas dicen no es que para mi plataforma no se van a meter porque tengo el factor de autentificación y es cuando yo te digo tienen que tener mucho cuidado porque si dicen que tienen el factor de autentificación se refiere que lo tienen en el teléfono y no se sabe si la persona está siendo escuchada desde hace tiempo ese es el problema que radica entonces si es víctima de un phishing quizás el atacante ya tiene acceso al factor de autentificación también y por lo que te expliqué él va a desarrollar el ataque cuando ya tenga seguro de que tiene todas las cosas a la mano entonces trata de engañar a las personas le aplican lo que llama ingeniería social no sé si lo has leído en algún lado que la ingeniería social es como la manera de tratar de engañar a las personas de alguna manera es traerle información para vulnerarla simplemente vulnerarla y si el hacker lo que yo creo que esa es la típica información por ejemplo a mí yo soy muy activo en las redes y estoy en varios grupos pero prácticamente grupos que ya tengo años haciendo vida normalmente no entro en grupos nuevos y por ejemplo por eso última el último mes varios el telegram está lleno y me contacta alguien y me escribe usted está involucrado en esto usted es atípico ¿no? los que quieren ofrecerte algo hola ¿cómo estás? ¿dónde estás? yo siempre les voy a comentar algo chistoso yo se lo comento a mi esposa porque siempre que me dicen ok ¿conoce a Bitcoin? yo le dije no no he escuchado no lo he escuchado ¿y usted a qué se dedica? las mismas preguntas hacen ellos yo normalmente les digo a veces si tengo tiempo y estoy fastidiado realmente les digo este soy forense cibernético ¿no? como le he dicho al otro día le digo no estoy en siempre los despisto ¿no? y a veces pero increíble es buscando lo que tú dices ingeniería social porque me preguntan ¿y está casado? a veces yo le digo no yo soy una mujer le digo a veces le digo cosas así y bueno últimamente fue muy muy casual porque estos últimos el último mes todas las semanas dos, tres personas me escribían entonces pues bueno uno pero es buscando eso ingeniería social preguntándote algo preguntas muy tontas realmente es lo mismo ¿y usted qué hace? que tal, tal, tal me imagino buscando vulnerabilidades o no sé qué algo así me imagino ¿no? sí, uno para uno uno lo ve como una pregunta tonta ¿no? que le pregunten simplemente mira ¿qué cosas te gustan? y tú de repente ¿qué cosas te gustas tomar? y de repente tú le digas no, bueno a mí me gusta la Heineken ese dato solamente es oro para el hacker ¿por qué? porque ya le agarra la palabra Heineken y la combina con miles de carácteres Aníbal con miles de carácteres increíble ¿no? y guarda y guarda esa información de ti ya detallada con todas las posibles contraseñas que puedan condener Heineken y así con todas las cosas que a ti te gusten actualmente hay herramientas automatizadas que pueden sustraerte toda la información de tu Facebook sustraerte toda la información de Twitter y armar un completo perfil de una persona para luego tirarle un ataque las personas no están conscientes de eso actualmente las personas simplemente se involucran en un mundo cripto le dan seguir a una nueva persona en Twitter sin saber en realidad dónde se están metiendo a mí me ocurre también a mí me ocurre que me escriben como te pasa y el típico hello what are you yo les mando la wallet de una vez yo los comienzo a vacilar en realidad y les mando la wallet y le dicen si me vas a hackear deposita aquí de una vez les digo pero que no me vengan con eso es preferible que me contacten mediante un contacto de una persona que ya me conoce a que llegue alguien de verdad a hablar o que por lo menos tú sepas que los tienes en tu grupo ya los has visto activos pero una persona que no conoces que no está vinculada ni en un grupo ni en un grupo que te escriba es demasiado extraño y ya por esa parte es muy difícil contactarme cuando me escriben así y uno ya tiene que tener ese ese dividido este sistema de cuidado pues sí es algo como lo que tú dices uno tiene que tener filtros o prácticamente uno crear sus propios cortafuegos o sea no puede estar tanto por supuesto permitir que te agreguen a todos los grupos igual seguir a todo el mundo hay que tener yo por lo menos básicamente tengo el segundo factor de autenticación prácticamente en todo lo tengo en el ipad no lo tengo en el celular en lo que tengo segundo factor de autenticación pero hasta en twitter tengo segundo factor de autenticación y y sí por lo menos las otras redes sociales muy poca información facebook no lo uso facebook lo tengo pero no lo uso en instagram si es como si lo uso pero es como mi aplicación familiar así como que son mis amigos de venezuela eso no expongo nada está cero cripto ahí es como dos vidas y prácticamente twitter pues si todo el mundo bueno no todo el mundo pero la gente me conoce y pero trato de ser cauteloso y no más que todo por ejemplo en el telegram poner lo básico poner lo seguridad que no te que no permitas que te agreguen a grupos personas que no sean tus contactos exacto también tienen que de verdad cuidarse de todo eso si van a utilizar en realidad el consejo que le puede dar es que si van a utilizar claves en su plataforma no utilicen nada de sus gustos de sus preferencias algo completamente paralelo a que no se dediquen que no hagan porque lo primero que buscan es eso algo que te vincule a una de de tus claves y lo normalmente que uno como ser humano normal es que haga una clave de algo que uno se va a acordar de algo que tenga que ver con nosotros y yo en lo personal trato de utilizar contraseñas casi que del tamaño de una wallet de bitcoin que vamos que me aprendo letra por letra de tanto que lo practico que no se me olvide porque este ya he visto muchos muchos problemas de este tipo y eso le genera cierta desconfianza a uno yo algo que he hecho con las claves a veces genero tengo una frase una palabra que yo sé que me acuerdo este y la uso la frase inclusive pero le hago un cha cha 256 y uso y uso el cha 256 hexadecimal como clave son cuántos dígitos este 64 dígitos en hexadecimal a veces entonces a veces hago eso en la última hace poco creé un usuario por ahí y lo hice de esta forma porque si hay que tener cuidado los hackers son increíbles yo considero que los hackers son o sea en general los criminales son muy astutos por no decir sabios inteligentes pero son muy astutos ven costas ven cosas donde que la gente normal no ve o la gente no es criminal vamos a decirlo que no tiene esa mente maquiavélica pero los criminales son gente que ven cosas que como tú dices Heineken dice no que hay cerveza favorito no Heineken y para personas bueno que va a ser este yo lo voy a decir en realidad es un dato oro y como dijo Daniel como dice Daniel puede pasar meses viéndote observándote observándote el hacker hasta que el día que él dice bueno este día voy a dar el ataque que bueno y te dio el ataque y bueno te comprometió y te quitó lo que te tenía que quitar eso es el tema no pues imagínate que yo no desconocía que estabas involucrado con eso y quizás acá para la conversación tonó un tema de eso y ya yo creo que podemos vamos a tener otra conversación a futuro pero quizás para ir cerrando acá para no quitarte más tiempo ya tenemos una hora y veinte te voy a hacer unas preguntas básicas acá mira Dani ¿cómo ves tú en el estado actual sigues involucrado con Dash tienes Masternode con Bitcoin sí actualmente todavía seguimos activos no a la capacidad que estábamos hace ya dos años pero sí seguimos activos en cuanto a Masternode lo que no sigo activo es tanto a a las votaciones de propuestas como tal porque en realidad me ha quitado mucho tiempo entre el tema del trading el tema de esto que estamos haciendo de verdad no he tenido mucho tiempo eso otras personas que me ayudan con ese tema me han ayudado un poco también pero ahorita estamos un poco separados por el tema de la cuarentena y todo eso y sin embargo yo trato como que mantener el ritmo pero me veo un poco limitado a que no puedo ahorita viajar reunirme a llevar una de las conversaciones para este tipo de cosas que se realizan que a veces se necesitan todas las personas juntas no soy muy de que hagamos las reuniones por internet porque de verdad hay muchas cosas que no puedo explicar pero sí todavía me mantengo activo con DAS en ese aspecto hay personas que me dicen ajá pero es que usted se la pasa en el entorno de DAS y Cripto y nunca lo vemos hablando de DAS lo vemos hablando más de Bitcoin que de DAS ahí es cuando yo digo a la gente lo que pasa es que a mí me gusta una moneda pero no llego al nivel de fanatismo que llegan muchas personas que la promocionan que se le intentan meter a la gente por la cara juro juro que tienen que utilizarla no 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 en realidad me gusta DAS está bien la jodeo me gusta el proyecto participan en ciertas cosas pero le soy fiel a Bitcoin eso sí las personas lo deben de saber y conocer fue es como la moneda libertaria por decirlo así y en la mayoría de mis transacciones uso es a Bitcoin a DAS lo utilizo muy poco a pesar de que eso es muy bueno en el tema de los fees pero en realidad para mí la la criptomoneda padre que fue la primera es Bitcoin y bueno la sigo apoyando como tal en el ecosistema super es muy interesante que has estado involucrado con DAS en la gobernabilidad por tener los masters es un paso más allá del proyecto es una forma más estar más involucrada sin un proyecto en tal caso es esta moneda la criptomoneda DAS que Venezuela siempre tuvo un apogeo en los años pasados tiempos pasados la comunidad ya fue bastante promovida y bueno como Bitcoin no yo conocí a Daniel en alrededor del 2017 2016 en el Satoshi Trading Club que es el video ustedes conocen al doctor Gerardo Mogollón ahí hicimos vida conocí a Dani y realmente pues ahí hicimos vida unos años compartiendo fuimos moderadores juntos del grupo y el grupo llegó a tener 500 personas viviendo el Bullrun y Daniel y yo teníamos que controlar a toda esa gente fue una buena experiencia así que nos hicimos compañeros y amigos ahí y de resto pues hemos coincidido por ahí unidos por esta comunidad recuerden yo estoy fuera de Venezuela Daniel está en Venezuela yo estoy por acá en el Reino Unido y es el motivo de estas conversaciones que hay gente que ha todos hemos ayudado a construir o poner o hemos puesto el granito de arena en el ecosistema Dani ha puesto en Dash ha puesto en Bitcoin este ya comentó su 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 perspectiva como se conoce Bitcoin pues es la moneda alfa yo le digo es como el lobo alfa ¿no? el que abrió le abrió las puertas a todos los proyectos de estas tecnologías de vamos a llamarlo de dinero de criptomonedas ¿no? de criptomonedas digitales y sigue siendo quizás bueno Dani yo no sé si quieres agregar algo donde te pueden contactar si tienes algo un enlace o algo y como dijo ya dijo Daniel recuerde que él está con Dash pero no es una persona apoya el proyecto pero no cree que prácticamente pues se lo muestra la gente y la gente es la que decide no no cree en los fanatismos yo de cierta forma la gente que me leerá en Twitter dirá que Aníbal es obsesionado con Bitcoin quizás porque escriba mucho Bitcoin pero realmente lo que me busco es educar para mí que Bitcoin es una alternativa está ahí y es de libre acceso una tecnología neutral más bien una tecnología que fomenta las libertades civiles y que yo lo que escribo por ejemplo en mis redes sociales en Twitter o en la comunidad es para que la gente lea y dice ah mire Bitcoin es esto esta persona está escribiendo que Bitcoin es eso y así compre venda nada quizás yo en mi vida una vez o dos veces he dicho a alguien debería comprar Bitcoin usted lo ve usted decide qué hacer Bitcoin está ahí pero es una forma yo lo digo es una forma de este punto de vista en palabras simples es una forma de dinero alternativa y usted no no necesita cumplir con ningún con ningún prerequisito para poder tener acceso a Bitcoin o poseer Bitcoin o inclusive con Dash como comentó y no están ahí entonces las formas de echarle un empujón a la tecnología a la cual nos conecta a las que estamos involucrados es hablar comentar algo y bueno Dani dinos dónde te pueden encontrar si tienes algo si quieres dejar decir unas palabras finales para ir cerrando la conversación que ha estado demasiado interesante si claro actualmente también me sigo trabajando con el profesor con el doctor Bitcoin en el Satoshi Flying Club pueden conseguirme ante las redes del Satoshi podemos dejar el link del twitter aquí abajo el link a mi twitter también se los podemos dejar para que me agreguen me quieren hacer alguna consulta cualquier pregunta este bueno actualmente Aníbal me conoce que siempre me ha gustado ese tipo de curiosidades de Bitcoin ese tipo de tips que la gente no conoce los movimientos las cuales extrañas lo que hay detrás de Bitcoin de cómo la gente llega a él y del cambio que producen las personas porque creemos que una vez que Bitcoin llega a la vida de una persona la cambia radicalmente a manera de la mentalidad de una se la cambia porque hay personas que están ligadas a un banco y se sienten seguras porque tienen el dinero en un banco y lo que no sabe es que están totalmente siendo vulnerables por todos lados en el tema ya del tema financiero y hay gente que en realidad tiene un mal concepto de Bitcoin ahorita pero es producto de las malas campañas que hacen otras empresas que dicen no que Bitcoin la libertad financiera que no es totalmente diferente de eso tienen que unirse al grupo de Aníbal de verdad tienen que seguir Aníbal en Twitter para que sepan de lo que en realidad trata la libertad de Bitcoin como tal y como Bitcoin le cambia el modelo de pensamiento a las personas de la noche a la mañana porque vamos que hay muchos libros muy buenos libros que hay ahorita de lo bonito ya lo compartiste sobre todo la serie de videos que estás haciendo que es demasiado bueno y una vez que las personas ven eso van a entender cómo soltarse del sistema tradicional que en realidad es a lo que ha llegado a todo y mira como les dije a las personas que lo puedo hacer muchas muchas monedas pero para mí no me va a parecer sin regular y si voy a involucrar a alguien en este mundo primero se va a calar la charla de Bitcoin y después cualquier otra moneda que venga atrás así es bueno no gracias Dani gracias por todas las palabras que dice bueno no Dani es una persona que después que nos conocimos pues es una persona muy es muy yo lo considero una persona muy honesta muy fiable porque después de que trabajamos juntos siempre era la persona que estaba allí para ponerle orden y escuchar a todos aquellos que estaban imagínense estuvimos en un grupo de traders donde la mayoría era gente que no sabía nada de traders durante el bullroom o el mercado alcista de Bitcoin de todas las criptomonedas del 2016 2017 Daniel y yo estuvimos moderando a casi 500 personas y que unas terminaron siendo se hicieron ricas y lo perdieron todo nosotros fuimos Daniel y yo fuimos como los consejeros y me acuerdo Daniel siempre estaba ayudando a alguien con un con algo es una persona que tiene ese don de servir a otro y eso gracias gracias por serlo porque a todo el mundo nos ayuda y lo que dice Dani bueno gracias por decir las palabras sobre mi canal la iniciativa siempre me ha dicho me ha gustado mucho lo que tú escribes y las curiosidades que das de Bitcoin y bueno gracias porque sé que el mensaje llega y pronto bueno cuando lo escuchen esto ya lo estarán lanzando pero con esta nueva iniciativa y les voy a compartir debajo del video van a ver los links del Twitter de Daniel y de Satoshi Trading Club que es donde él está todavía colaborando con el doctor Gerardo Mogollón que ya lo tuvimos aquí en una conversación y bueno este un placer haber conversado con Daniel este un placer Dani gracias por haber estado aquí en un futuro porque esta iniciativa están haciendo estoy seguro que te voy a volver a invitar acá a que conversamos un rato y quizás nos dediquemos a conversar de seguridad y hacemos otra cosa interesante y más bien falta tiempo porque imagínense cuando pasa más de una hora la sesión es porque está muy buena es una conversación gracias Dani por compartir tu historia y por ayudar a esta comunidad y poner tu granito y bueno a todos ustedes que nos están viendo y los que nos escuchan hasta un nuevo próximo video y una nueva conversación saludos hasta luego Aníbal muchas gracias hasta luego Dani me